Del otro lado de la vía profunda para Enchilero y centro del Rafa, centro del Rafa, centro del Rafa. Por atrás Montiel, descachetada Matías. El Rafa, gol, Zuculini la terminó soplando. Gol de River, Zuculini atacó con tres tipos una sola pelota. Tres tipos para empujar una sola pelota. Increíble River con superioridad por todos lados, lo decía Posito. Si se lo propone River hoy le mete cinco goles a Nacional. El arquero contra tres de River, Zuculini la terminó mandando, Zuculini con llegada al gol. Gana River y la serie ya está sentenciada en Parque Central, Posito. A ver, créanme, intento...